Con un libro, hay bebés de imaginación. ¿Ya? Esto es una vez en Galicia, la ciudad de Composela. Había un amigo, Barbudo, y otro normal. Los dos ayer están en el camino y descubrieron una magnífica prueba. Bueno, se introdujeron en ella y vieron que había una pirata. Cubrieron dos parras y le pegaron una hostia. Siguieron para palante, abrieron el tesoro, lo llevaron y colorín colorado, el tesoro fue para él. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la biblioteca. Vemos que es frío, porque dentro no se puede grabar de la cantidad de gente que ha asistido hoy a la celebración del Día Internacional del Río. Y os voy a leer el principio del Quijote. El Quijote es un clásico del que todo el mundo habla, pero nadie lee. Entonces, vamos a verlo. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Arquillero, a Galgua Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carmero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El título es El niño que vino con el viento. Trata de un niño que quería ir a la playa y sus padres no lo podían llevar porque no podían ir por el trabajo o por el dinero. Entonces, un día el niño iba para el colegio, para el concentro y se trompezó por un hombre y le dijo el hombre que podía hablar por el viento. Entonces, le dijo el hombre que quería que se deseaba algún deseo, que el viento se lo podía conceder. Y entonces le pidió que ella ir a la playa con su amigo y el viento se lo contó Dios. Y brinca luego y bala leía a mí, y moza igual que mamá. Entre las niñas, el acero es de juguete, como que teniéndose, haciendo el tono para que ella no se caiga. Cómo lo asusta, iniciando de pronto un trote falso. Un hombre que decide viajar a Australia porque lo conoce a los canguros. Y durante un día y un segundo consigue salvarte. Vuelve a su padre y decide que no vuelva a hacer viaje. La carta en clave. Esta es una niña que quería a un niño de su clase. Y entonces hizo un mensaje secreto que le quería. Y lo enterró en el bosque para que nadie lo cogiera y no se enterara. Y su mejor amigo, Manolo, pues ella se lo contó. Y Manolo como quería que fueran felices, ¿no? Pues entonces le dijo a Andrés, al niño que quería a la niña. Le dijo que buscara en un árbol, debajo de un árbol, que estaba una cosa para él. Y fue, esclavó y se lo encontró. Pero no empezó a ganar. Y Manolo, como sabía el significado, pues se lo dijo. Y después, la niña y el niño fueron felices. Que me lo perdís. El medio de noviembre. Cuando anochecido vuelve el platero del campo. Con su blanca carga de ramas de pino para el horno. Caso y desaparece bajo la amplia ventura rendida. Su paso es menudo, unido como el de la señorita del circo en el alambre. Fino, juguetón. Parece que no anda. En punta, las orejas. Se diría un caracol debajo de su casa. Las ramas verdes. Ramas que erguidas tuvieron en ellas el sol. Susto. Era la comida de los niños. Soñaba la lámpara, se desplazaba de lumbre tibia sobre el mantel de jefe. Y los geranios rojos y afectados más sanas coloreaban una alegría fuerte. Aquel sencillo y lirio de cada inocente. Las niñas comían como mujeres. Las niñas discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho blanco al pequeñero, la madre joven, rubia y bella, lo miraba sorriendo. Por la ventana del jardín, la gran bolsa de estrellas temblaba sobre el frío. Tarde de octubre. Han pasado las vacaciones. Y con las primeras hojas amarillas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa también con hojas caídas para crecer vacío en la ilusión. Suenan gritos lejanos. De pronto, flanca Boyol con un débil raya. A los brazos de la madre. Hubo un súbito silencio. Y luego, en un estrépito de sillas caídas, todas corren atrás de ella. Con un rato, alborotar, girando en su estampada la entrada. El tanto de playera. Un año de la selva. Es una familia que se mueve a la selva. ¿Papá? Para encontrar trabajo para el padre. Y un niño pequeño se... Se caerá. Las amigas de esta niña. Y... ¡Ay, qué momento nada! La primera vez que se convirtió en el torneo de Granada, hubo una casa y se levantó a la vecina de China. Un hombre, llamado Juan Xiu, se despertó, que estaba en China, se despertó y estaba encima de la cama de un chino. Y cuando se despertó, el chino le habló a la vecina y no sabía ni lo sabía que la entenderla. Y cuando se revocó, fue al antecedente de China y le dije, pero ¿en qué ciudad estaba en China? Y le dije, pero claro, hay una... hay obsesiones para ganar. No, no hay obsesiones para ganar. No hay obsesiones para ganar. Título, Jaula Oceana. Oceana. Este... Este era una de una niña... Un... Es una niña que vivía en el... Que vivía en el Oceano Atlántico, adentro del auto. Y ahí está, mucho paso aburría, y que cantó gala prensa, que ya está, ya está, no está, no campi allá, cantó gala prensa, todo gala prensa, y dice, pues, tío aburría. Y le dice mamá, mamá, tío aburría. Le dice, pues, por la cual flore, por el mar. Y ahí se va por el mar. De nada, la azotea blanca se corta, se caliente sobre la media, Venido y estrellado, el norte silencioso acarice, vivo con su cura algodiza. Todo creen que tiene frío, todo creen que tiene frío, que se esconde en la casa y en la sierra. Nosotros, la dedo, vamos ahí despacio, tú con tu lana y con mi manta, yo con mi alma. Por el tiempo, el vuelo solitario, que a fuerza de la dedo, me eleva, o así fuese yo, una torre de piedra torfa, con remate de plata libre. Mira cuántas traves, de tantas como son, marea, se marea. Se diría al cielo un mundo de niños, que le están rezando a la tierra, encendida el rosario de amor ideal. Platero, platero, y era yo toda mi vida, y el ara, junto, que tú quisieras. Da la tuya por la pureza de esta noche, de héroes, sola, clara y dura. Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro. Debo cobrar un extraño aspecto, gargando en la valentura gris de platero. Cuando, yendo a las luñas, lujo las últimas calles, blancas de cal con sol. Los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes. Rojos y amarillos, las tensas barrigas costadas. Corren detrás de nosotros, chillando largamente. ¡El loco, el loco, el loco! Delante está el campo, ya verde. Frente al celo, inmenso y duro, de un incendiado añil, mis ojos. Tan lejos de mis oídos, se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre. Esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte. Y quedan, allá lejos, por las altas eras, unos agudos gritos. Velado finamente, entrecortado, jadeante, aburrido. ¡El loco, el loco!